Hoy día voy a hablar de algo polémico, de algo que ha cambiado sustancialmente a lo largo del tiempo. La forma en que programas como Lightroom manejan los metadatos, la forma en que trabajan con las descripciones y las palabras claves, es algo que ha cambiado de menos a más. Hoy en día, puedes hacer cosas realmente importantes con menos recursos. Antiguamente, tenías que tener muchos catálogos dentro de tu biblioteca para poder manejar adecuadamente el potencial de Lightroom sin que se te quedara colgado ese programa. Hoy en día, es posible fusionar todos esos pequeños catálogos en uno mayor. Mi nombre es Pablo Jeffs y si te interesa saber mucho más, te invito a ver este video especialmente preparado para ti. ¿Tener un gran catálogo o tener muchos pequeños? Bueno, lo importante es actualizarlos a la versión más reciente del sistema de archivos de Lightroom Classic. Eso sería lo más básico para poder trabajar de la forma que nosotros queremos. Entonces, nosotros vamos a actualizar y vamos a abrir el catálogo donde queremos incluir, donde queremos importar el catálogo que hemos actualizado de forma reciente. Entonces, lo primero es ir a Archivo y decir o escoger Importar desde otro catálogo. Se nos va a abrir un cuadro de diálogo y tenemos que ubicar el lugar donde se encuentra el catálogo que hemos recién actualizado. Es fácil saber cuál es porque el nombre seguramente lo vamos a recordar. Lo primero será escoger qué carpetas se van a incluir. Tenemos la opción de escoger aquellas carpetas que contienen las diferentes fotografías que están incluidas. Basta con presionar el botón de importar y comienza este pequeño flujo de trabajo que va a depender en primer lugar de la cantidad de fotografías que tengamos, el tamaño de este catálogo de esta biblioteca que estamos agregando y también va a depender de la cantidad de recursos que tengamos en el equipo donde estamos realizando la tarea. Lo primero va a hacer importar las fotografías y, como digo, va a depender del tamaño de la biblioteca, de la cantidad de fotografías que tenga. No va a depender del peso de cada una de ellas, porque esto es un contenedor, es simplemente una base de datos. Y después va a actualizar las palabras claves que van a ser importadas para evitar la duplicidad, para poder hacer más eficientes las búsquedas dentro del archivo. Aquí estamos viendo cómo se está desarrollando esta parte del proceso. Y lo que viene a continuación va a ser algo muy simple y muy rápido de conseguir. Mientras más fotografías tengamos, más lento, pero finalmente, después de un par de minutos, ya estamos logrando el resultado. Entonces, lo primero que va a hacer es agregar y aumentar el número de fotografías. Hemos agregado aproximadamente 3.400 fotografías. Y si el disco duro donde se encontraba el catálogo o la biblioteca anterior no está disponible, va a aparecer un signo de interrogación. Esto no es malo. Simplemente nos dice que no está disponible el disco duro externo o la fuente donde se encontraban los archivos originales. Después de esto, empieza el proceso más simple, que es agregar las fotografías. Una cosa súper importante, la previsualización de estas imágenes tiene que ser vuelta a recrear. Si las fotografías no están con una previsualización activa, no van a ser visibles. Y si en el catálogo anterior estaban con una previsualización activa, es necesario volver a recrearlo. Ese es el principal escollo. Una de las cosas que tal vez puede complicar un poco cuando se empieza a trabajar con este tipo de propuesta de ser más eficiente. Antiguamente se hablaba de que no era necesario trabajar con un catálogo muy grande, sino que era mejor hacer pequeños catálogos porque de esa forma, con los recursos disponibles, podía trabajar de forma más eficiente. Pero hoy en día los recursos han aumentado, son mucho más importantes y nos permiten hacer búsquedas sobre grandes bases de datos. Aquí estamos buscando, usando el filtro de biblioteca. Estamos usando la palabra clave que se llama Nepal para poder trabajar, para poder conseguir los mejores resultados. Y podríamos usar otra palabra, como por ejemplo la palabra india, que nos va a entregar otro conjunto de fotografías que cumplen ese criterio de búsqueda. Y no es necesario irse muy lejos, porque también podemos usar otra palabra, como Olmue, una localidad muy bonita en Chile Central, o la palabra clave que quisiéramos. En este caso voy a usar la palabra quizás más recurrente dentro de mis catálogos, dentro de mis bibliotecas, que es la palabra moon, luna. Muchas de mis fotografías son de la luna. Me llama poderosamente la atención. Entonces es una palabra bastante importante dentro de mis catálogos, dentro de mis bibliotecas. Y no es solamente este criterio que podríamos utilizar. Tenemos todo el poder de los metadatos. Podemos buscar por años, podemos buscar por cámaras, por lentes, por lo que queramos. Todos. Prácticamente existen criterios de búsqueda que son válidos para todo. Entonces, un catálogo más grande te ofrece mayor poder al momento de encontrar. Entre muchas fotografías ya no tienes que estar abriendo y cerrando catálogos. Puedes trabajar con un gran mega catálogo, un catálogo que los gobierna a todos. Un gran catálogo que permite trabajar de forma mucho más eficiente y que igual va a funcionar sin que esto signifique poner más lento tu equipo ni tus búsquedas. Bueno, seguramente hay gente que va a preferir seguir trabajando de la forma tradicional y otros que van a estar dispuestos a dar un salto de fe. En mi caso, prefiero trabajar con un gran catálogo donde pueda tener todas las fotografías fusionadas para poder encontrarlas más fácilmente. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube y nos vemos en un próximo video. Gracias.